Son variados los cuadros infecciosos, virales y bacterianos que se producen en esta época del año, donde los días son irregulares producto del invierno. ¿Sabían que la gripe, neumonía y síndromes diarreicos pueden ser prevenidos con un adecuado y constante lavado de manos? Tanto simple, casi mecánico, podría transformarse en la mejor campaña de salud mundial como medida de prevención de estas comunes enfermedades invernales. Especialistas de la salud sostienen que cuando no se lavan las manos con agua y jabón, las bacterias, virus e incluso parásitos del ambiente se pueden transmitir más fácilmente ya sea por contacto directo o indirecto. Higienizar esta parte del cuerpo varias veces al día parece una práctica habitual que todos tienen que presente en su inconsciente colectivo, algo natural y totalmente obvio, sin embargo, muchas veces este acto no se realiza varias veces en el día, lo que puede provocar las enfermedades propias del invierno. En este sentido, los niños son los más vulnerables al contagio de enfermedades respiratorias, especialmente cuando son causadas por el saneamiento inadecuado y prácticas de higiene deficientes. Si nos vamos a las estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren 3,5 millones de niños cada año por enfermedades infecciosas, que trae como consecuencia diarrea, hepatitis, tifus y neumonía, producto de la ausencia de una higiene básica. Ahora bien, ¿sabemos cómo lavarnos correctamente las manos? El lavado debe comprender toda la superficie de las manos, incluyendo muñecas, palmas, dorso y dedos, así como también se debe excepillar debajo de las uñas. Las manos se deben frotar por lo menos durante 15 segundos, además de ser enjuagadas con abundante agua y secar con toallas desechables o secador, ya que el uso de toalla de tela es solo para el hogar. Si hablamos del uso de alcohol gel, especialistas mencionan que este producto es una alternativa adecuada cuando se está fuera de hogar, pero el producto es efectivo cuando las manos estén libres de cualquier residuo orgánico. Es por eso que les recomendamos seguir estos sencillos y económicos consejos que pueden ayudar a pasar de mejor manera esta época del año y ponerlos en práctica con sus familias de manera de seguir disfrutando de este invierno.